¿Quieres desactivar el modo ráfaga? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo desactivar el modo ráfaga en iPhone. Muy bien, para ello pues nos vamos a dirigir a cámara. Una vez aquí vamos a dirigirnos a la parte superior y vamos a presionar la flechita. Entonces nos van a aparecer estas opciones. Mira, aquí está activo el modo ráfaga. Entonces, para desactivarlo simplemente vamos a dirigirnos al temporizador. Aquí ponemos 3 segundos, volvemos a presionar y luego ponemos en no. Y listo, así de fácil y sencillo. Entonces vamos a poder desactivar el modo ráfaga. Si deseas volver a activarlo vas a hacer lo mismo. Te diriges a cámara, luego presionas la flecha y pues aquí ya nos aparece nuevamente la opción de ráfaga activa. Eso sería todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. También te invito a que revises los videos que tenemos en nuestro canal ya que más de uno de ellos va a servirte muchísimo en estos momentos. Y pues, sin nada más que decir, hasta un nuevo video. No olvides regalarnos un enorme me gusta.